La nueva conquista de Piqué, la vida de Gerard Piqué ha estado llena de rumores y controversias en los últimos años, especialmente tras su separación de Shakira. Su relación con la modelo Clara Chia, con quien fue vinculado durante su matrimonio, ha sido objeto de mucha atención mediática. No obstante, recientes especulaciones sugieren que Piqué podría estar involucrado con otra mujer. El nombre que ha surgido en esta ocasión es el de la presentadora Marie Claire Harp. Sin embargo, ella ha salido a desmentir cualquier relación con el exfutbolista. En declaraciones a los medios, Harp aclaró que nunca ha tenido contacto cercano con Piqué, salvo un breve encuentro en un evento tiempo atrás. Además, la presentadora mostró su apoyo a Shakira, declarando ser una gran fan de la cantante colombiana. Estoy muy feliz y además soy Team Shakira 100%. No quiero que me salpique. Como fanática de Shakira, jamás le haría algo así a mi Shakira, afirmó. Cabe recordar que Marie Claire Harp es conocida por su pasada relación con el cantante de música regional mexicana, José Manuel Figueroa.